¡El de Club Deportivo Águila! ¡Nico, Nico, Nicolás Buñoz! ¡Pone Club Deportivo Águila 2! ¡Chala penando cero en cuestión de 3 minutos! ¡Club Deportivo Águila! ¡Le da la vuelta! ¡Le pone también alegría al Juan Francisco Barraza! ¡Rompe el cero! ¡Y está arriba! Vemos ahí el centro, la peinada y cómo define el que siempre aparece el eterno, el goleador de Club Deportivo Águila acomoda con el pecho y de derecha, tras la salida de Kevin Caravante la pone pegada al poste izquierdo tras la mirada de Miguel Solís ¡Incrédulo de una falta! y la tarjeta María para el Chino Orellana ¡Nace esta jugada!